Agitado, así podríamos catalogar el movimiento esta mañana en Torre de Tribunales a la espera de los señalados por financiamiento electoral ilícito. Exfuncionarios, empresarios, entre otras personalidades, fueron esperadas por los diferentes medios de comunicación previo a la audiencia de primera declaración. Por un nuevo caso de corrupción denominado cooptación del Estado, este lunes fueron citados en Torre de Tribunales más de 30 sindicados para participar en la audiencia de primera declaración. Entre las 6 y 8 de la mañana llegó Rudy Gallardo, director del Registro Nacional de las Personas, Dwight Antonio Pesarossi, exministro de Cultura y Deportes, además de los supuestos cabecillas, el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidente Roxana Valdetti. Tras la suspensión de la audiencia de primera declaración, Pérez Molina descartó los señalamientos en su contra. Valdetti llegó sin decir ni una sola palabra a Torre de Tribunales, tras posponer la diligencia abandonó el juzgado de mayor riesgo B, pero para no ser abordada por los medios de comunicación su abogado la cargó, hasta ingresar al elevador. El diario Información Actual. El viernes que fue fue un show beniático nada más.